Hey amigos ¿Cómo están? El arado de tres discos Fénix es una gran opción calidad-precio para quienes están buscando este implemento de preparación del suelo, así que vamos a ver cómo trabaja. El arado Fénix de tres discos reversibles incorpora al suelo los residuos de la cosecha anterior exponiendo las raíces de la maleza a la interperie, son fabricados de materiales estructurales diseñados para soportar las condiciones de terreno más exigentes. Si tuviéramos que elegir tres características por las cuales compraríamos este arado serían 1. Corte y profundidad. El corte por disco nos otorga 25 centímetros y tenemos una profundidad máxima de trabajo de hasta 41 centímetros. El ancho de trabajo alcanza de manera combinada los 75 centímetros. Dos componentes hechos los discos son de bisel interior de un cuarto de pulgada por 28. Pueden ser lisos o dentados según elección del cliente y en acero boro. Y tres, sus ángulos de trabajo. El ángulo horizontal es para terrenos pesados olivianos. El ángulo vertical de igual manera puede ser más o menos agresivo sobre el terreno e influirá en la penetración del equipo. También está el arado de cuatro discos, teniendo las mismas características solamente que un ancho mayor debido al cuarto disco, dándonos un ancho de trabajo de 1.12 metros. En pantalla les dejamos la ficha técnica completa por si desean ver alguna característica en específico. ¿Qué tal les ha parecido este equipo? Recuerden que con nosotros en Agrobal se lo llevan al mejor precio y envío de todo México. ¡Hasta luego!